Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida al primero de una serie de videos que estaré haciendo acá en YouTube, en los cuales estaré dando breves reseñas y opiniones personales de los juegos que vamos terminando semana tras semana en el canal de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan seguir el canal y se sumen a la comunidad que hemos estado formando en este poquito tiempo que llevamos en Twitch, ya que estuvimos prácticamente 3 años haciendo directos en Facebook. Hicimos el cambio ahora en el mes de agosto, y de a poquito hemos ido sumando gente, hemos estado conociendo gente nueva también, jugando muchos juegos bastante buenos. Y ahora vamos a comenzar con esta primera reseña de un juego que me encantó, que ha sido de los mejores juegos que he jugado en el año, y que debo decirlo, me siento bastante orgulloso porque es un juego hecho por compatriotas, un juego hecho por chilenos, así que muy contento de que mi primer video haciendo reseñas sea justamente un juego de chilenos. Tormented Souls es un videojuego chileno, desarrollado por Dual Effects y Abstract Digital, de estilo survival horror inspirado claramente en los clásicos de los 90 como Silent Hill, Alone in the Dark o Resident Evil. Lanzado para PlayStation 5 y PC el 27 de agosto, mientras que próximamente tendrá versiones para otras plataformas como Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series S, X y Xbox One. La historia comienza con nuestro protagonista, Caroline Walker, recibiendo un sobre con una foto de dos gemelas, diciendo que en el pasado las habíamos olvidado, junto a la dirección de un antiguo hospital, el cual será nuestro destino y lugar donde ocurrirán los eventos del juego. Sin dar demasiados spoilers para no destripar eventos importantes de la trama en esta reseña, nos sentaremos en diferentes puntos a grandes rasgos para que se puedan dar una idea de lo que se van a encontrar con este título. Al tomar el control de nuestro personaje, me di cuenta automáticamente de la inspiración que tiene de grandes títulos del pasado, el control tipo tanque, las cámaras fijas y la forma en que se van cambiando las tomas a medida que avanzamos por las diferentes salas del hospital. Prácticamente el título luce excelente en la gran mayoría de sus apartados, como lo son su entorno, la iluminación y el modelado de Caroline y los enemigos, sin embargo queda bastante al debe en la cara de los personajes y la gesticulación de ellos. De todas formas no se le puede jugar demasiado por aquello ya que tenemos en cuenta el bajo presupuesto de un estudio pequeño y que además era su primer juego. En los primeros minutos del juego nos enfrentamos al primer puzle, que si bien no es difícil descifrarlo nos da a entender las intenciones del videojuego desde un principio. Una vez terminado puedo confirmar que durante la aventura encontraremos muchos puzles de excelente nivel y que me hicieron pensar bastante en compañía de los espectadores durante los directos. Este apartado es uno de los puntos más altos del juego y me hubiera encantado ver algún puzle de ese nivel en obras más grandes como lo fue justamente Resident Evil Village, lanzado este mismo año y que cuenta con un presupuesto infinitamente mayor que Tormented Souls. Otro punto a destacar es que el juego no nos subestima, al contrario, nos pone a prueba y nos hace pensar en todo momento. Los puzles tienen sus pistas pero todo entregado de manera muy sutil, incluso a veces de forma muy rebuscada. Pero yo al menos como un jugador estoy agradecido de volver a jugar un título que me haga anotar números, letras o frases en un cuaderno y ponerme a pensar en cómo resolver un acertijo o cómo abrir una puerta para poder seguir avanzando en la historia, ya aburrido de los típicos juegos que te indican todo y en donde los objetos clave para poder avanzar brillan de tal forma que son imposibles de no verlo. La historia si bien no es brillante, es bastante buena y logró mantenerme atento e interesado durante toda la aventura. Lo bueno es que también pasó lo mismo con los espectadores que me acompañaron durante los 5 directos que duró. Todos estábamos como intentando saber qué pasaba o entender un poquito mejor por qué ocurrían los hechos que ocurrían. Los enfrentamientos son bastante simples pero efectivos al mismo tiempo. Tenemos un botón para apuntar, otro para disparar y un tercer botón para esquivar los ataques enemigos. En esta aventura tampoco nos vamos a encontrar con una gran cantidad de enemigos al mismo tiempo en pantalla que nos persigan ni tampoco una horda de zombies o como estamos acostumbrados quizás en los juegos más actuales pero sí nos encontramos con enemigos que son bastante duros. Nos hace recordar mucho a los juegos clásicos que habíamos nombrado anteriormente como Resident Evil o Silent Hill en los cuales un enemigo en un espacio reducido nos podía complicar mucho la vida ya que teníamos que gastar prácticamente la mitad o un poco más del cargador de nuestra arma. La banda sonora es otro de los puntos altos de este título tenemos melodías acorde para cada situación y una específica para las salas de guardado al más puro estilo Resident Evil. Justamente la música que acompaña a este video es uno de los temas musicales de Tormented Souls. La duración del juego es bastante relativa a mí me duró 12 horas mi primera partida pero quizás 4 o 5 de esas horas fueron dando vuelta en círculo en primera instancia lo único que le criticaba al juego era su mapa ya que no te indicaba correctamente en dónde estábamos y eso hizo que me perdiera muchas veces. Sin embargo con la última actualización arreglaron eso por lo que en una primera partida el juego no debería superar las 10 horas. De todas formas considero que la duración del juego es perfecta y me quedé muy satisfecho con ella ya que debemos considerar que solo me costó 20 dólares en comparación con los 60 o 70 dólares que cuestan títulos AAA y que duran mucho menos. Una de las cosas que más me gustó fue que no abusas del susto fácil no te llenan de enemigos en la pantalla ni se asemeja a los títulos de terror actuales. Es más, en muchos momentos te mantiene tenso y con temor de seguir avanzando solamente con la atmósfera del hospital y una banda sonora excelente sin necesidad de tener ningún tipo de enemigo o amenaza aparente. De esta forma cada vez que ocurría algo me hacía asustarme bastante ya que lo hace en momentos precisos y cuando uno menos se lo espera tal como en este ejemplo y que le da miedo tocarla no se atreve a tocarla ¡Ay puta madre! ¡No te puedo creer! ¡Oh! ¡En serio! ¡No te puedo creer eso! En resumen, Tormented Souls es un juego que recomiendo ojos cerrados si eres amante de los clásicos del terror de los 90 y principios del 2000 vuelve las cámaras fijas, vuelve los puzzles y la atención en todo su esplendor y espero que esta vez sea para quedarse y no abandonarnos nunca más Espero que les haya gustado este video y que les sirva para tomar la decisión de comprarlo si es que todavía tenían dudas Me apoyarían mucho dejando un like y compartiendo este video para poder seguir subiendo reseñas de los diferentes juegos que vamos terminando en directo ¡Nos vemos!